No estoy jugando a este juego maravilloso, me encanta Estoy harto, 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 harto Harto del amor que recibo por vosotros, os amo, os amo con locura Gracias por estar ahí, gracias ¡Dios mío! ¡Puto pajarito espacial! Cómo me gusta su aleteo, cómo me gusta el planeta al completo, su fauna extensa De hecho... ¿Habré ido yo mismo a vuestro planeta? Te lo juro, eh Habría traído al mismo punto El gobierno de los Estados Unidos le habría dicho Traigan música y perritos calientes, ¡viva la vida!